A mí se me ha ocurrido un poco con el título de las canciones. Ah, pues adelante Jesús. Le quiero hacer a Alex. Hola Alex, ¿qué tal? Un juego con... Viendo el título de las canciones, relacionado con su equipo, ¿no? Con el Betis, ¿no? Por ejemplo, con Te imagino, ¿no? ¿Cómo imagina él al Betis? Pues la temporada que viene o lo que resta de temporada. Lo imagino en primera división. ¿Y en el futuro? ¿Y en el futuro? ¿En el futuro medio o largo plazo? Son con las personas que están ahora dirigiéndolo, ¿no? Con López Catalan. Que creo que le van a dar con seriedad y creo que van a trabajar para el Betis. No van a hacer creación, no para su propio beneficio. Me cuesta tanto olvidarte de la que hemos hablado. ¿A quién te cuesta olvidar? Alex de Léa y dices tú, madre mía, si tuviéramos a un Oliveira, a un Gordillo, a un... A Gordillo me acuerdo mucho de él. Sí, Gordillo. Y a alguien que acompaña... ¿Pero tú has visto jugar mucho a Gordillo en plenitud, Alex? No, yo era prácticamente un bebé, ¿no? Pero sí he visto... Bueno, he visto muchas imágenes y claro, que repiten todas estas plataformas digitales. Tú sabes, los domingos que te levanta, los sábados que te levanta muerto, te dedicas a ver partidos. Y bueno, yo tuve la suerte de verlo ya, pero nada, nada, la época que volvió... Ya regular, ¿no? Pero sí, es verdad que se echan menos jugadores de esa raza, ¿no? Hay otro nombre que es, te esperaré en el sur, ¿a quién ficharías? ¿A quién esperarías tú aquí en el sur, en Sevilla, para decir, mira, este no nos vería nada mal... Hombre, bueno, que sea posible, bueno, que sea posible. No, te lo decía Alfonso con 20 años, pero... Eso tampoco es... Sí, pero hombre, hay muchos futbolistas que me traigo a los ojos cerrados. Ahora mismo, en el mercado más, yo, verdad, no hacía que esto ha sido un grandísimo trabajo, como todos sabéis, seguro que está peinando el mercado nacional, como... Estoy en ironía, ¿eh? Ya, 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 te la he pillado, te la he pillado. Bueno, habrá alguien en la Fiorentina que solamente se lo trae. Bueno, ¿con dos solos? ¿Te has quedado con dos? Cuatro, ¿no? Yo te imagino, me cuesta tanto olvidarte, te espero en el sur. Bueno, mira, has perdido tu tren. Eh, eh... ¿Con quién, eh... A lo mejor la palabra no es defraudable. ¿El futbolista del Betis lo ha perdido? Claro, pero dices tú, qué lástima que... Yo me estoy acordando de uno que era buenísimo. Pero yo me acuerdo de... Bueno, o sea, a lo mejor... De alguno que vino y... ¿Hablamos de un holandés? Yo hablo de un brasileño, que me pareció una maravilla y nunca acabo de ser crack de verdad. ¿De Niso? Sí. Sí, una lástima. Y ahora de Macaay, yo creo que Macaay. No, pero no venía ni en bicicleta, ¿no? El Rafael... Sobio, ¿no? No, pero hay uno que está en el... Vamos, que está. Por visto, Van der Waal. Va a los entrenamientos, ¿no? Cuando el partido soltero con un recasado tiene que morir. Porque yo creo que lo he visto a un gato, chaval. Oye, ¿crees que otro titular es Celos y NVIDIA realmente la hay en el Betis acerca de cómo está viviendo la situación del Sevilla? Hombre, yo siempre digo que... Que al final se ha rentado y venta. Siempre hay algo. Siempre hay algo. Sobre todo la guasa de los amigos. A mí me machacan todos los días, ¿no? Buenos amigos que tengo, pues me me machacan todos los días. Mira, a otra final, a otro de estos. Tú como no sabes lo que es. Pero bueno, están en la envidia sana, ¿no? La envidia sana. Y bueno, ahora mismo el Betis está en construcción, ¿no? Y se les deja trabajar a los que están ahora por lo mismo dentro de dos años, tres años. Podemos tener algo más en serio porque tenemos lo más importante que es la afición, ¿no? ¿Por qué no a mí, no? ¿Por qué no somos nosotros, no? Tendrán que decir, o dirán con razón los Betis, ¿no? Por similar potencial social al final, ¿no? Efectivamente. Mira, el Sevilla y a otras ciudades que, bueno, que tienen equipos. Bueno, tenemos el ejemplo clarísimo del Villarreal, ¿no? No creo que el potencial del Villarreal sea el del Betis, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? Y ahí está. Tienen mucha pasta, ¿eh? Tienen mucha pasta. Sí, bueno. El señor Rora... Pero socialmente no es lo mismo. Socialmente, me refiero socialmente. Después, bueno, a nivel de dinero, está claro. Bueno, Álex, este fin de semana toca Levante. Es el colista, pero es un equipo que ha mejorado en la segunda vuelta. Si el Betis gana, ¿ya está hecha la cosa o no? No, si el Betis gana, habría otro pasito más, ¿no? Pero bueno, cuidado con el Levante, ¿eh? Que como se meta en un sentido atrás, para abrir la lata... Es complicado, ¿eh? Es complicado. Y además, llegan los nervios cuando pasan 30 minutos. Y además, yo no sé, Merino, qué pasa. Pero bueno, Joaquín yo creo que Cojo juega mejor que Cadiz y mejor que... Ayer le dio un palo a Joaquín. Estoy de acuerdo. Ayer le dio un palo a Joaquín, ¿eh? Pues yo no sé qué es. Vino a decirle que no ha trabajado bien a lo largo de su carrera, que no... Bueno, será por la dilatada experiencia que tienen Merino en los banquillos. Yo es que me río mucho de estas cosas. Es que yo siempre he pensado y le he escuchado a entrenadores que tienen que jugar siempre los mejores, ¿no? Y que yo sepa, Joaquín, junto con Rubén Castro y Adán, son los tres mejores futbolistas que tiene el Vértice. Yo, lo único que puedo pensar es que hay algo personal, porque no es normal. Que juegue Cadiz, que juegue Cejudo, que no juegue Joaquín. Joaquín y Merino han tenido que ser compañeros... Fueron, 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 fueron compañeros. Dos años, ¿no? Sí, fueron compañeros. El año que debutaba Joaquín en la segunda división. Hasta que se fue Merino al Recreativo de Huelva. Y al año siguiente con Juan de Ramos. O sea, que uno era el uno aventajado y la estrella y el otro era el... Bueno, centrocampista, futbolista muy digno, ¿eh? Sí, sí, ¿no? Pero me refiero, hombre, que había una grandísima diferencia, ¿no? De calidad. Uno estaba ya despuntando y otro ya estaba terminando, poniendo el caso de su carrera, ¿no? Recogiendo un poco el guante de Álex, es que... Cosa rara, ¿no? Que no juegue Bruno, por ejemplo, que ha sido un pilar fundamental de este Vértice en defensa. Y ahora Bruno y bien más. Claro, ¿en qué queramos? No, y además, a mí lo que no me gustó, por ejemplo, la declaración de la semana pasada cuando hace la convocatoria contra Atlético Madrid-Sampel, yo creo que los jugadores que corran, que me está diciendo que Molina no corre, yo creo que Molina... O que está diciendo que Joaquín no corre, o... Tiene que tener cuidado con esa de aquí. Yo creo que a lo mejor lo que le falta es experiencia a la hora de hacer las ruedas de prensa. Manejarse, ¿no? Con los medios de comunicación, ¿no? Efectivamente. Bueno, teóricamente tiene que tener mucho, ¿eh? Que ha sido capital muchos años. Bueno, también lo hará Jiménez, no creo que es la que he formado en cada ruedas de prensa. Homel, ¿no? Ahí ha estado bien, Alex, ¿eh? Oye, que le veo asustadito, ¿eh? Con el Vértice y... Yo creo que no tiene que ser para tanto, que no le falta tanto a Betis para salvarse, pero veo a Alex temeroso. Yo lo entiendo, ¿no? Sobre todo porque Alex tendrá muy fresco lo ocurrido el otro día en el Vicente Calderón, o lo ocurrido en San Mamés, o lo ocurrido en tantos y tantos partidos del Betis. O en el penúltimo descenso, ¿no? Que Betis lo tenía hecho prácticamente cuando va en un derbi al comienzo de la segunda vuelta. El paradón también, todavía, el paradón que le hizo a Edu Asenjo. Asenjo era, ¿no? Sí, sí, era el Betis Valladolid. El Betis Valladolid aquel que se jugaban los dos el defenso y acababa un parter. Es un paradón. Alex, pero este año también hay un Betis Getafe en el Villamarín, última jornada de Liga, y el Getafe también se está jugando el asunto. Sí, sí, ¿no? Hombre, lo hace que el Getafe con muchas Getafe. El Getafe está igual que el Betis. Bueno, al final de hecho, el Betis está peor que el Betis. Sí, pero de cuando no gana Getafe, de que yo hice la primera canción. Más o menos. Desde antes de sacar todo el disco, ¿vale? Sí, sí. Sí, cuatro meses, ¿no? Sí, por ahí, por ahí, por ahí.